La santificación ¿Cuántos versículos para cada de las tres áreas? Primeramente tenemos que saber que la palabra santificación significa apartado, o sea, apartado para Dios. Y cuando una persona se arrepiente de verdad de corazón y entrega su vida a Jesucristo, el control de su vida a Jesús, entonces Dios le aparta para sus propósitos, los propósitos que Dios tiene planeado para su vida, porque ahora su vida pertenece a Dios. Y vemos esto en 1 Corintios 6.20 dice, porque habéis sido comprados por precio, glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Pues Dios nos compró por la muerte de su único Hijo Jesucristo. Ya no somos nuestros, sino suyos. Y en Colosenses 1 vemos que como Dios habla y como Él nos rescató de las tinieblas, del reino de las tinieblas, y nos trasladó al reino de su Hijo. Y todo esto fue hecho posible por la muerte de su Hijo Jesucristo. Y Él pagó por nuestros pecados en la cruz. Y cuando Él hizo esto, lo hizo posible para que Dios nos trasladara al reino de su Hijo. Entonces, hemos sido comprados por Dios y para Dios. Y en nuestra vida, una vez que te entregas a Cristo, te aparta para sus propósitos. Los propósitos que Él tiene planeados para ti desde el principio. Pues muy bien, la segunda área de la santificación. Esta área de santificación se puede llamar la santidad. La obra de santificación en nosotros continúa durante toda nuestra vida aquí en la tierra. Déjame leer en Efesios 1, versículos 4 y 5. Dice, Dios nos escogió en Él, o sea, en Cristo, antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos, sin mancha delante de Él. en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Entonces, cuando Cristo entró en nuestras vidas, recibimos su naturaleza, esa naturaleza que quiere ser como nuestro Padre celestial. Tenemos ese deseo. Eso sucede cuando alguien se convierte, recibe la naturaleza de Jesús por el Espíritu de Jesús entre en ti y te da ese deseo de ser como tu Padre celestial. Dice en 1 Tessalonicenses 4, versículos 3 y 4, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Eso es lo que Dios desea para nosotros, la santidad. Y la santidad, podemos verlo así, es como un niño pequeño que entra en el cuarto de su padre y se viste del traje de su padre. Ahora, ese traje es un traje hermoso y costoso. Y el niño se viste del traje, pero vemos que el traje no le queda bien, le queda muy grande, muy grande. Entonces, lo que el niño tiene que hacer, el niño tiene que crecer y madurar para que el traje le quede bien. Pues así, más o menos, es la santidad. Y vemos esto en Hebreos, capítulo 10, versículo 14, nos ayuda a entender esta verdad. Lo dice así, con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los que están siendo santificados. Y aquí vemos las dos partes de la santificación. Hemos sido perfectos, ya estamos siendo santificados. Perfectos en el sentido que estamos ya vestidos de ese traje que recibimos de Jesucristo. Ese traje es la vida de Jesucristo, su santidad. Pero ese traje nos va, nos queda muy grande, ¿verdad? Ya como cristianos tenemos niños, en Cristo tenemos que crecer y madurar para que el traje nos quede bien. Pero ese tarde tiempo, como yo decía, es un proceso que dura toda la vida. Es el proceso de santidad o santificación, o sea, crecer en la santidad. Pues crecemos en la santidad por medio del poder de Jesucristo quien more en nosotros y nuestra disposición a obedecerle. Esa es la parte importante. Dios pone su parte, pero también tenemos que poner de nuestra parte esa disposición de obedecerle. Vemos esto, esta verdad en Filipenses 2, versículos 12 y 13. Dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor y temblor porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces vemos que Dios está en nosotros, Él produce en nosotros ese querer y hacer el poder para hacerlo, pero tenemos que ocuparnos y con temor y temblor. Pues Dios nos da el poder para vivir en santidad, pero tenemos que estar dispuestos a obedecerle y seguir sus instrucciones. Vemos un ejemplo en Santiago, capítulo 1, versículo 27, dice, guardarse sin mancha del mundo. Ahora, vivimos en un mundo lleno de tentaciones y por lo tanto necesitamos apartarnos de las cosas que nos pueden manchar y hay muchas cosas que nos pueden manchar. Y vamos a ver un ejemplo. digamos que tú estás andando por la calle y hace poco ha dejado de llover, entonces hay muchos charcos en la calle y tú estás andando allí en el arcén de la calle y que ves que viene un coche hacia ti y se acerca, se acerca y tú no te apartas de la calle, estás en el arcén, pero el coche cruza un charco y sale el agua sucia y te mancha, mancha tu ropa limpia. Ahora bien, ahora no puedes echar la cupa a la lluvia porque ha llovido, tampoco puedes echar la cupa al conductor del coche porque estaba conduciendo en la calle, pero la cupa realmente es tuya por no haberte apartado de ahí, de la calle, de los charcos. Pues en la misma manera hay muchas cosas en el mundo donde Dios dice tenemos que tener cuidado porque hay muchas cosas que nos pueden manchar. Por ejemplo, tomamos, por ejemplo, la televisión. Hay muchos programas, no todos, pero hay muchos programas y películas que nos pueden manchar, las películas que están llenas de blasfemia, adulterio, fornicación y muchas cosas así, cosas que desagradan a Dios. Y tenemos que preguntarnos antes de sentarnos y ver una película. ¿Habrá algo en esa película que me va a manchar? O si vemos cuando estamos mirando y empiezan a salir las palabrotas y cosas así, ¿estamos dispuestos a obedecer a Dios y apartarnos de las cosas que nos pueden manchar? O vamos a sentarnos ahí viendo la película y dicen ya tenemos muchas cosas sucias pero yo no participo en las cosas. Es como andar por el arcén. Tú no estás andando por los charcos pero si te quedas cerca te va a salpicar y te mancha te mancha ensucia tu ropa limpia. Pues más o menos es así en esta vida. Tenemos que tener cuidado con las cosas que nos pueden manchar y apartarnos de ellos. No podemos echar toda la culpa a este mundo y todas las tentaciones. Tenemos que apartarnos. Muy bien, la última área de la santificación es cuando lleguemos al cielo y la voluntad de Dios hemos visto en nuestra santificación y empieza con una entrega genuina a Jesucristo. Dios nos aparta para sus propósitos. Antes vivíamos como queríamos vivir. Ahora Dios nos ha apartado y Él va a seguir obrando nosotros todos los días de nuestra vida aquí y ayudándonos a madurar, a crecer y llenar ese traje que Jesucristo nos ha dado, ese traje de santidad. En Filipenses 1.6 dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Entonces, creciendo en la santidad es como andar cuesta arriba toda nuestra vida. Así realmente es la vida cristiana. No es una montaña, pero es cuesta arriba todo el camino. Durante toda nuestra vida vamos a estar andando cuesta arriba. Pero encima de la cuesta está la casa de Dios, el cielo. Y allí en el cielo todo es santo. Y cuando lleguemos allí también nosotros seremos santificados cien por cien. Y en Filipenses nos dice esto, en Filipenses 3, 20 y versículo 21, dice, más nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Esa es nuestra esperanza, que Dios va a seguir obrando nosotros. Por medio de su poder estamos subiendo esa cuesta arriba, poco a poco, siendo transformados, siendo creciendo, para que nos quede bien el traje de la santidad que nos ha dado Jesucristo y viviendo para sus propósitos. Y llegaremos, llegaremos al cielo. Y vemos que Dios nos ha santificado por medio de la muerte de su Hijo Jesucristo. Esa es nuestra gran esperanza, sobre todo las esperanzas. Ahora Dios nos ha llamado a una vida santa, una vida que le agrada. Jesucristo va a proveer todo lo que necesitamos para vivir en santidad, porque Él mora, su Espíritu mora en nosotros, que nos libra de esas tentaciones y el pecado que quiere dominarnos. Y la santificación, como he dicho, es un andar de cuesta arriba. No es hacer los cien metros lisos. No es un andar. Anímate porque estás en buen camino y serás cambiado a su imagen cuando llegues allí al cielo. Mientras vamos a seguir con esperanza y esperanza en el poder de Dios que nos puede ayudar a vivir en santidad. Os dejo con este versículo. En 1 de Juan 3 versículos 2 y 3 dice Amados ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser pero sabemos que cuando él se manifieste hablando de Jesús seremos semejantes a Jesús porque le veremos tal como él es y todo aquel que tiene esta esperanza en él se purifica a sí mismo como él es puro. Me gusta esta última parte del versículo El que tiene esta esperanza en él en Jesucristo se purifica a sí mismo como él es puro. Muy bien pues ahí tenemos las tres áreas de santificación apartados para Dios sus propósitos creciendo en santidad y subiendo digamos esta cuesta arriba que Dios nos llama apartarnos de cosas que nos pueden manchar y al final llegaremos al cielo y seremos transformados y seremos santificados tendremos un cuerpo como Jesús tiene que Dios les bendiga y nos 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 Gracias por ver el video